¡Lucharon! Campeonato contra campeonato En una esquina Señoras y señores Lo ha demostrado alrededor de la República Mexicana El hombre más joven, más polémico Y más brillante de la lucha libre Líder de los Vipers Campeón del bombeo de hierro Y campeón de campeones Ciberneto Ahora presentamos En el bando de los técnicos Al hombre que sí trae el cinturón No lo empeñó como el cibernético Porque el perro tiene mucho dinero Tiene fama Máximo ídolo de todo el mundo Escucha cibernético Lo mejor, lo mejor que ha dado México La leyenda con ustedes ¡Pedro Perro Aguayo! Bueno aquí posando con el cinturón emblemático Uno, nada más El nacional de peso completo Que le tienen que entregar la autoridad Y ya lo dijeron Andrés Jesús Lo traigo o no lo traiga Sigue en juego Y además, ¿sabes qué? Por no traerlo Me parece que es Va a ser sancionado por la comisión Oye, pero por ponerse al brinco 36 horas Aunque quiero aclararte Que como lo dijo en la entrevista Cibernético A él no le avisaron Que iba a ser una lucha de campeonato Dice que sí es algo personal De licenciado Peña Contra él Es lo que pregunta Qué difícil, ¿no? Momento para Cibernético Hay que preguntar la opinión del señor Peña Bueno, pues sí Vamos ahora a octagón Y abismo negro son los Son los seconds en cuestión El tirantes es el referee Y aquí está llegando don José Luis García Con el cinturón emblemático Aquí deja en buenas manos Porque tanto Andrés como Jesús Y el servidor lo vamos a pegar Nada de empeño ni cosas por el estilo Por lo pronto tenemos A toda esta multitud Está fuera Casi con un pie fuera De triple A Y si no me crees Si no me crees Jesús Úñiga Aquí está el señor Antonio Peña Señor Antonio Peña ¿Por qué no le avisaron al cibernético Que era de campeonato? Vamos por partes, Jesús El señor cibernético Casi está fuera de triple A Señor Peña Bueno, mira Una cosa que voy a decir Él tiene la obligación De ir a ver su programación Si el señor cree que es especial Y que alguien le tiene que andar Dando información Alguien especial Está equivocado Hay una información en la oficina Que él tiene que respetar Y como todo luchador Tiene que ir a ver Qué compromisos tiene Porque en mi oficina No tiene secretarios particulares Bueno, pues Ahí están las palabras Del señor Antonio Peña Una voz especializada Y lo que acaba de decir Sí, Arturo Sí, tiene la obligación De verificar su programación Pero eso no quiere decir Que esté fuera O si ya está prácticamente fuera Mira Se ha Me ha preguntado mucha gente Pero la verdad Es verídico Que él tiene un contrato Y hay un contrato Que se tiene que respetar El decir que está fuera Ahora, yo lo manejo Vean cómo está el perro Aguayo sufriendo El caso es que está aquí, ¿no? Sí, bueno, sí Pero ya lo dijo Un contrato es un acuerdo de voluntades Y se ha pasado cibernético Ah, caray También Abismo Negro Ahora, mira Con unas esposas Le está dando a Don Pedro Aguayo, Damián Octagon, mientras tanto Pelea con el Tirantes Y Ah, caray Pues volvemos a lo mismo En ocasiones Un second Y el press El famoso press Un second Como Octagon en este caso Por distraer Al Tirantes Pues aprovecha Ese abismo negro Y le da Crán A la lacrán Y ya lo está poniendo fuera Compadre, festéjale Gol Vipers Gol Aquí está la maquinaria Indestructible De los luchadores Mira Viperman Viperman No te pabonees Oye Andrés No te pabonees ¿Por qué no me voy a pabonear? Están ganando La primera caída Por favor No es para tanto Si fuera el perro guayo Estuvieras Volcado en el púbilo Andrés Por favor Aventando hasta croquetas Está aventando croquetas Es simpático Ahí si te ríes Es simpático Ahí si te ríes Es simpático ¿Simpático qué? No tienes sentido del humor tú, ¿verdad? No, mira bien señora Bien Grítele, grítele señora No, mira Qué bonito rinden Al perro guayo Sin ayuda de nadie Solito ¿Te acuerdas de esa señora? Doña Verónica Se llama Verónica Sí, se nos acercó a la entrada Y dijo Ay, ojalá esté buena la función Porque venimos con mucha ilusión Pero mi marido no quiso venir Ya no se puede ni levantar Llega es que era domingo Bueno, esta es la segunda caída Creo que usted es el mejor juez Yo no quiero influir en nada Simplemente yo lo que veo lo señalo Cibernético es un luchador muy fuerte Es un luchador de moda, claro Claro Y lo que va a dar Cibernético Cibernético anda por ahí De los 110 kilos Pero de músculo No, sí Qué físico de Cibernético Pero eso Eso todavía lo hace ver más ¿Qué será la palabra? Más Tobarde ¿Será? Que se hace ayudar De abismo negro No No tenía por qué hacerlo No, no, no fue claro Si Octagon no ayuda al perro guayo Es problema de ellos No, son secos No te olvides Esto es una lucha uno contra uno Es por el campeonato Mira, uno Mira qué rápido el tirantes No, no Está contando bien No, no Mira, el público está hasta de pie ¿Para qué ves este entradón, Arturo? Lo que hay que resaltar Es que es una lucha de uno contra uno Y el calorón de 40 grados Que hace en este momento Mira, Octagon Octagon intervino Cuando lleva por el tres Igual no lo da Pero Eso no se vale ¿Pero si estás de acuerdo Que en la primera caída Intervino a abismo negro? Sí Pero mira Vean la espalda de Cibernético Qué manera de sudar Lo que nos habla Del condenado calor Que está haciendo Nuestros respetos Para estos deportistas Sigue las acciones Se enoja Se enoja Cibernético Dicen que El que se enoja pierde Pero el perro guayo Sabemos de su calidad Sabemos de su clase Está diezmado El perro guayo Viene de una operación Muy difícil Pero él tenía este compromiso Lo está cumpliendo Como un verdadero profesional Y creo que aquí Para que termine la batalla Lo tendrá Mira Ese es el mismo negro Que está pendiente De la batalla Dos Solamente dos segundos Esta sí Es una batalla De campeonato Así queremos ver Que trabaja Cibernético Y el perro guayo Por lo pronto Creo que el perro guayo Está consiguiendo Algo muy importante Que la batalla Sea en un ritmo Semilento La que le conviene Al perro guayo La que él maneja La lucha de la sapiencia La lucha de la tranquilidad La lucha del esfuerzo La lucha de bregar Bregar y bregar Porque es un hombre Muy difícil El perro Ese Ese es su terreno Del perro guayo Justamente Un derribe japonés Este derribe Lo aprendió el perro En el Japón Aparece con las patadas Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Dos segundos Solamente Pero está haciendo bien Las cosas Don Pedro Perro guayo De Zacatecas Para el mundo La lanza La lanza La lanza Del perro guayo Se está dejando Consentir Por su afición Llevando la batalla Llevando la batalla Uno Dos Tres segundos Tres segundos Y se acaba Se acaba La segunda caída Ah que bien Se empata Se empata la lucha Con un gran esfuerzo Del perro guayo Con un coraje Con un sentimiento La forma de interpretar La lucha Es de los grandes Jesús Bueno Hay cuantas caricias Al perro guayo Cuantos elogios Merecidos Quizás Pero todavía Esto no acaba Desarrollando bien Su dinámica Del perro guayo Del coraje La entrega Que pone En cada uno De sus movimientos Hay que tomarlo Con calma Andrés En una lanza No hace verano No, no, no No, no Un lanzón No, no, no No, no No digas No digas Con esa calidad Para llevarse Un hombre De más peso Es significativo Por más que intento No discutir contigo No me lo permites No me das vacaciones Ahí me ponen las espaldas No se salva el cibernético Bien, bien Terro guayo Pero bien Nada más Así a secas No hay por qué Pabonearse No hay por qué Hacer aspavientos No hay por qué Exagerar Y vámonos Entonces ya A la tercera caída Tercera caída ¿Y qué hace octagón En el cuadrilátero? Hay que preguntárselo Aunque ella baja Eso es trabajo Estar de seco Apoyando Sí, mira, mira Ahí están las esposas ¿Pero para qué trae esposas? ¿De quién? De sus primas Ah, bueno El perro guayo Engancha Es una enredadera Enredadera Dos Dos Solamente Dos Ay, 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 ay Ay, hijo Le estás exagerando Jesús Ay, no Venga, don Pedro Venga Este es el momento Venga No lo piense Vámonos Esto decide Venga La salida Del perro guayo Ya, ya, Maruña Se estás exagerando Hombre, por favor Lo va a esposar El esposo Eso se merece El perro guayo Más Mira quién sabe Contra qué Ahí lo va a poner Quién sabe Y no va a regresar No, abismo negro No, abismo negro Lo que me faltaba Lo que me faltaba Ay, sí Ay, sí Ahora sí se pueden Así se puede No ¿Dónde está octagón? Es que él sabe respetar Porque es una batalla Por el campeonato No No, no, no Mira, está alejando Con el ciber Gracias, señor Rodrigo Silva Nuestro productor en jefe Octagón Viene octagón Eres un caballero Eres un caballero Por ahí Había lío, ¿no? Ah, no Ya se aplacó ahí Como que querían bailar Un oso Algunos aficionados Alguien llega Sí Luxor Luxor Viene a apoyar Al perro guayo Quizás Amigos de Televisa Deportes Muy tarde Muy tarde Viene a apoyarlo Hubiera venido Hace siete minutos Con dos segundos Pues sí Pero de nada le sirvió Y aquí interviene Luxor Ilegalmente Y lo hace también Abismo Negro La verdad es que yo Y también por lo que le ha hecho A Lady Luxor También Por eso viene Ahora resulta que este No está invitado Y se apunta Pide Ray Y quiere manejar Luxor Pues ahora sí Pide Ray Y quiere que se bajen todos Sí, oye, no Venga, sí, cibernético Este no tiene por qué aparecer Luxor Si tú ya luchaste Ya vete Y el tirante sigue Cuente, cuente Pues sí Ya llegó al dos mil Yo creo que el tirante Se echó a perder la lucha No, pero ¿por qué? Sin nada tuvo que ver Mira, Arturo Cuando lo esposa Ah, tiene que venir La descalificación Ah, caray, aquí viene Y el Führer Y el Führer Andrés también Y son puros enemigos De Del condenado Perro Aguayo ¿Por qué condenado? Sí es tan buena persona El perro Bueno, sí Pero digo Del condenado No está en el gusto Ah, pero Chicana Se va sobre el Viper Compadre Porque es bato loco Creo que eligió mal El momento para venir A dirimir sus diferencias En contra de Cibernético Y está contando el tirante Sigue contando el tirante Sigue contando ¿En qué número va? Sigue empate Sigue empate El perro sigue con el cinturón Y Cibernético también Cibernético también Tendría el campeonato El perro Aguayo Se desvice de la batalla Sigue contando tirante Dieciocho 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 Diecinueve Y empate Y veinte Esto es empate Ah, ya se desesposó el perro Y va sobre el Führer Hay empate Cada quien conserva su trono Me imagino Efectivamente, así es Bueno Pues no lo pierde Se veía que el perro Aguayo Iba a perder el campeonato Por momentos Pero finalmente Se sale con la suya Se quita a las esposas Y ahí está El perro Aguayo ¿Cómo reconocemos Al perro Aguayo Por el coraje? Aquí está diciendo el tirante Que ese empate Público de Manzanillo Está feliz Sí, está feliz ¿Y cómo no lo va a estar, Jesús? Bueno, pues aquí La situación es muy clara Si hay empate Cada quien conserva Su campeonato El cibernético Campeón de campeones Ahora sí que hicieron Mucha bulla Y la gallina es suya Y como no hicieron borlote Se llevan también el guajolote Aunque el cibernético Está en el empeño No, no es cierto Eso no es cierto Mira, Chicana Ya le quitaron la máscara Bismo Negro Oye, pues Los pleitos es lo que yo no entiendo Se llevan a Chicana Y al Führer Ya se los llevan Queda Bismo Negro Al pie del cuadrilátero Ah, fue octagón El que le quitó la máscara Y ahí la tiene Gracias, don Rodrigo Silva Qué amable Bueno, un momento importante Y se escucha el grito De perro, perro, perro Se llevan a Luxor también Aquí está el momento Este momento Es para la historia Aparece Pedro Perro Aguayo Levanta la mano a los dos No está contento Debería estar feliz Cibernético Creo que le salió barato A Cibernético El perro Aguayo también Tuve momentos muy difíciles Ahí está Bismo Negro Llevándose a sus esposas Porque se las tiene que regresar A un hombre De la policía Que se las presta Bueno, pues A muchos no les gusta la decisión Pero La ley es dura Pero es Es la ley Pues caray Vamos a esperar En cualquier momento Para ver a estos caballeros Después de dirimir Tantas y tantas cosas Pues que reclamo octagón Bueno, pues Lo de las esposas Es correcto Vamos a esperar Un poco Ya se llevan a otro Rijoso Que es Abismo Negro Que estaba fungiendo Como Second Y la decisión Ya está dada Aquí es empate Y estos siguen dirimiendo Estos siguen con problemas Ya se va Cibernético Pero no quedó nada contento Compadre Eso es un hecho Sí Para nada Él quería ese campeonato Pero Ay, ay, ay ¿Qué les platico? ¿Qué les puedo decir? El perro Aguayo Es algo bien difícil Sueñan muchos luchadores Tener una rivalidad con él Una cabellera El Cibernético Quiere esa cabellera Se los digo Prónicamente Él me lo dijo Sí Me consta que te lo dijo Compadre Quiero la cabellera Y aquí está el Cibernético Yéndose ya Al vestidor ¿Qué culpa tiene aquí? Y Octagón Creo que no está recorriendo A lo bueno Y mucho menos El perro Aguayo Mira, esto no se debe hacer No, no, para nada Con todo cariño Y respeto Señora Aguayo Sí Octagón Pues No, porque Critican Y tienen razón Cuando critican En otros lados Esto no se debe hacer Creo que todos Lo reprobamos No, no porque Si hay tirantes Si lo hubieran hecho Rudos también Sí, claro El señor Aguayo No Mira, el señor Aguayo No necesita hacer esto Y Octagón tampoco Bueno, pero pues Allá rollo de ellos Aquí el público Nos Bajita la mano Nos tendrá que dar la razón Si bien su culpa Tiene Que no hayan subido Y en fin Que el perro Aguayo Queda ahí en el cuadrilátero Y la música Que empieza a sonar Y don Andrés Maroñas Que va a tratar De De buscar las palabras Del perro Aguayo Porque sí Conserva el campeonato Nacional de peso Completo Pero eso a nadie Le gustó Ni a Cibernético Ni a él Ni a nadie Por supuesto El perro Aguayo Sigue festejando Un empate Con sabor para él De victoria Pero bueno Más allá de todo Usted tendrá La mejor opinión Lo cierto es que Aquí está el Cibernético Inconforme A disgusto Y mi querido Arturo Pues cuál es Tu opinión final Bueno pues que Esto amerita Revancha Para mí esto Amerita revancha Aquí está el momento Vamos a ver Mira qué momento Qué momento Del perro Aguayo Él sabía que ya Había regresado A la batalla Esto es lo que Lo que se tiene que hacer Sí señor Bueno pues Se distrajeron Y vamos Ahí anda el perro Aguayo Ya está muy cerca Andrés Maroñas Vamos Mientras observamos La repetición Esta desnucadora Se le ponen Al perro Aguayo Y mientras tanto Vemos la repetición Señor Aguayo Andrés Maroñas Bueno pues Fue una batalla Muy difícil Una batalla Que usted planteó Como un señor Mucha experiencia En el cuadrilátero Pero le jugó mal Abismo Negro Bueno En realidad Creo yo Que en adelante Algunos campeonatos No se debería de admitir Los ecos Los ecos Que son metiches O que los sanciona La comisión De box y lucha Con una fuerte suma Para que le duela Bueno señoras y señores Es un privilegio Haberles podido servir Ahí está el reto Y decíamos El que quiere es el cibernético La cabellera del perro Aguayo Y ahora el otro quiere la máscara Está sabroso Está el complemento Pero el complemento ideal Es que usted haya seguido Esta transmisión Que ha generado polémica Que ha generado pasión Pero el mejor punto de vista Lo tiene usted A nombre de Rodrigo Silva Nuestros compañeros De la unidad número 7 Gracias Muchas gracias Somos Don Jesús Zúñiga La voz más bella De la radio en México Y televisión Don Andrés Maroñas El técnico más depurado Del planeta Tierra Y Arturo Rivera Que no les decimos gracias Y no vaya a pasar Lo que en favor